Hola, hola mis chulis, que tal, buen día Bueno pues os traigo un tip, no es un truco, es un tip más bien de como hacer las plaquitas para nuestra, os voy a enseñar para nuestra herramienta, esta, esta que es la de We are Memory Keepers y no me acuerdo ahora como le llaman os la dejo por pantalla porque ahora no recuerdo bueno, en mi tienda de arte tienen las plaquitas estas autocicatrizantes para la mini, esta es la mini Evolution, por cierto, si se llama, se llama la mini Evolution, que es de We are Memory Keepers y las plaquitas son un poquito más grandes que la pequeña también de SISIX vale, la de, os la dejo por aquí si encuentro un dibujito para esa tienen en mi tienda de arte lo que son las plaquitas autocicatrizantes pero para esta, con la medida más grandecita no la tienen y entonces yo lo que quiero es aprovechar el tamaño de mi herramienta entonces vamos a hacer hoy dos plaquitas de estas autocicatrizantes vale, a medida, a medida para nuestra herramienta si os interesa quedaros a ver el vídeo bueno mis chulis, pues aquí podéis ver la herramienta que es la troqueladora esta de We are la mini Evolution y bueno, pues las plaquitas que trae de fábrica son estas dos vale, son con las que yo estoy troquelando hasta el día de hoy pero claro, en mi tienda de arte quitaron la Magic Mat que es esta que ya me la habéis visto en dos hauls de compras porque en uno compré dos para la Big Shot y más para la de Jane Damon porque es la que yo tengo y en el último haul he comprado esta vale pero hoy no vamos a trabajar con esta porque os voy a dar el truco este que nos da en mi tienda de arte, lo han dicho que cuando está muy troquelada esta la tengo de la Big Shot por un lado solo por aquí troquele algo pero una vez o dos donde más cascada está es en este lado vale no sé si la cámara lo percibe porque ahora la utilizo siempre bueno pues antes de hacer el truco que os quiero dar vamos porque voy a utilizar esta que está usada para hacer el truco este bueno, lo que se me ocurrió a mí no sé si es truco o no lo es pero os lo quería compartir vamos a ver que mi tienda de arte dice que cuando está muy troquelada para que no en los papeles no se marque todo el troquelado que está ahí nos dicen que con la pistola de calor dando calor pues se desvanecen lo que son las marcas a ver yo desde aquí no soy capaz de verlo porque me da el sol espero que podáis ver las marcas no sé bueno trataré de que se vean a ver este reflejo es del sol eh perdonad pero es que no tengo forma de hacerlo de otra forma bueno pues vamos a darle calor voy a darle calor vale me vais a ver en cámara rápida porque esto va a ser tedioso hay que darle un poquito de tiempo ahí calor vale y según mi tienda de arte que van desapareciendo las marcas es como una una base de corte autocicatrizante vale bueno pues me vais a ver a cámara rápida no sé si se va a percibir en la cámara yo creo que no pero bueno después iremos viendo venga bueno mi chulis mirad es que tiene como trocitos de papel voy a pasarle una toallita antes antes bueno ya empecé pero me estoy dando cuenta que tiene como trocitos veis de papel entonces voy a ir pasándole la toallita para que vayan saliendo de los surcos ya se va viendo más a ver a ver si va cicatrizando vale voy a seguir dándole calor y le pasaré una toallita así de vez en cuando por si va soltando algo de los surcos pues eso venga bueno mis chulis yo observo que desaparecer no desaparecen al menos de momento no pero se suavizan muchísimo con la calor se suavizan wow increíble un montón no quedan los surcos tan pronunciados voy a seguir un poco más a ver bueno yo creo que ya no le daré más calor yo creo que está bastante bien a como estaba bueno pues si le ha resultado la calor no desaparecen pero se suavizaron cantidad cantidad bueno pues vamos con el truco tenemos las plaquitas de nuestra herramienta que es esta en mi caso es para esta pero cualquier otra que tengáis de otras marcas de marcas blancas de lo que sea tengo que limpiarla que está asquerosilla después ya la limpio bueno mirad es que hoy toca limpieza yo la voy a cortar voy a coger la medida y voy a cortar dos plaquitas de esa vale y aún me va a sobrar aquí un trozo para cualquier otra cosa bueno si tuviera la pequeña pues ya estaba pero no la tengo ni la voy a comprar claro bueno pues mirad yo lo que voy a hacer es marcar con un lápiz voy a marcar no sé si esta entra lo justo aunque sea un poco más no importa parece ser que no vale pues voy a cortar por esta raya vale y hasta aquí hasta esta vale desde esta hasta esta bueno pues esto es lo que voy a hacer vale voy a cortar no sé si me lo cortará la tijera el cúter no sé voy a probar vamos allá madre mía chicas costa cuesta cortar pero bueno se corta bastante bien se corta no sé si me estáis se me está cogiendo la cámara se corta bastante bien no pensaba yo que fuera tan fácil o es porque está caliente aún pero muy bien muy bien vale y ahora la voy a cortar así me guío ya por las líneas que tiene la tabla de corte perdonar si me salgo pero es inevitable salirme de de plano bueno pues nos sobra este trocito que bueno a lo mejor para alguna cosa nos puede servir no lo voy a tirar voy a terminar de cortar aquí que me quedó ese trozo vale ahora voy a coger la corner chomper y le voy a redondear estas esquinitas bueno y no sé cuál es esta sí parece bueno pues en un cuarto de pulgada ahí madre mía está dura pero la lleva tenemos una y ahora la otra es que vamos a ver no os dije la venden en mi tienda de arte junto con la medida para la big shot normal venden las plaquitas para las big shots que son más pequeñitas que estas son un chisco más pequeñitas un poquito pero las plaquitas son más pequeñas yo si puedo aprovechar el ancho de esta por eso no compré las otras vale porque no me gusta aprovechar lo que es para eso tengo esta herramienta que es un poquito más grande que la otra que la de sisix la pequeñita de sisix la hermana pequeña vale por eso mi empeño le pregunté si iban a traer del tamaño de esta y no dijeron nada entonces me decido yo a hacerlo yo y para cortar pues prefería cortar la que tengo usada y no esta nueva vale esta nueva ahora la abro y se queda para la bichot y ya está y así tengo las herramientas todas porque me gustan me gustan estas plaquitas que son autocicatrizantes y en las otras placas pues se rompen se curvan y estas vuelven al sitio vale ya veis que yo la utilizaba y ya visteis que bien estaba y ahora está mejor aún ahora está mejor bueno pues ahora vamos a probar vamos a probarlas no sé si irán así porque estas tiene una que es más gruesita entonces será mejor ponerla gruesa con esta vale pero es cuestión de probar voy a hacer esta mariposa que tengo por aquí a ver si encuentro un papel este papelito que tengo por aquí me sirve vale bien tengo esta mariposa aún sin colocar que es del hall de compras a ver y ya la voy a utilizar bien bueno pues voy a ponerla así para arriba pongo el papel y pongo bueno pues ya veis a ver como troquela porque en esta es la primera vez que utilizo estas plaquitas de mi tienda de arte ya os digo que yo estaba utilizando esta y la gris que tiene puesta bueno la paso dos veces a ver a ver que tal y ya la tenemos aquí mirar perfecta nos quedó perfecta la mariposa mirar chulísima quedan los trocitos de papel aquí y ya veis ya veis que troquela perfectamente bueno pues un inventazo para las que tenéis esta herramienta que sabéis que en mi tienda de arte hay las estrechitas que son de las Isis no son de esta pues que veáis que de la normal nos salen dos y nos sobra aún este trocito vale que este trocito pues bueno puede servir para otra cosa ya miraremos para cuando hacemos agujeros por ejemplo para proteger la mesa para un montón de cosas yo no la tiro por lo menos y nos quedan dos plaquitas vamos ahora bueno mis chulís que tal os ha gustado el tip espero que si y que os sirva porque yo me negaba a comprar la que es más pequeñita porque me gusta aprovechar el tamaño por eso me compré esta herramienta porque es un poquito más grande que la de Isis entonces quiero aprovechar el tamaño vale y por eso me las hice bueno pues espero que os haya gustado el tip y nada más un besillo ser felices y nos vemos cuando lo vemos si si en el próximo vídeo chao